Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde mi fábrica de muebles de Alcarrobo. Hoy les quiero mostrar la silla de comedor moderna, modelo Delfina. Un producto nuevo que ya está disponible en dealcarrobo.com y que te va a encantar. Vamos a verlo. Gente, y acá les muestro la silla Delfina. Miren lo que es esta belleza. Es una silla de paraíso, no es de Alcarrobo. En dealcarrobo.com Bueno, ya que lo dije, les doy la primicia. Tenemos un showroom que estamos por inaugurar ya en muy poco tiempo. Y vamos a vender, además de sillas y todo lo que tenga que ver con Alcarrobo, muebles modernos como este. Pero bueno, un poquito más adelante en el video les voy a mostrar. Vamos a ir hasta el showroom y les voy a mostrar cómo está quedando todo. Este producto lo podemos entregar armado o desarmado. Armarlo es muy muy fácil y bueno, seguimos viéndolo en el video. Y bueno, rápidamente, ¿cómo se arma esta silla? Bueno, el asiento va atornillado, los tornillos se colocan de acá. Y ahora te voy a mostrar cómo se saca el respaldo y cómo se desarma la silla. El respaldo se desarma con una llave tipo Allen. Y ahí salió el respaldo. ¿Cómo se desarma esto? Lo voy a tener con los pies. Así. Y ya que hablé del nuevo showroom de dealcarrobo.com, espectacular. Vamos a ir a verlo, los voy a llevar a conocer. Lo estamos terminando de armar. Antes del fin de año, si Dios quiere, ya va a estar a pleno. Y bueno, los vamos a esperar. Y bueno, camino al showroom. ¿Qué les puedo decir? Que para nosotros es un sueño cumplido poder tener este showroom. Un lugar donde poner nuestros muebles como corresponde. La gente venía a nuestra fábrica, miraba, les gustaba. Pero bueno, ahora van a ver que es un lugar espectacular para que puedan apreciar la calidad de los muebles como corresponde. Este es el nuevo showroom de dealcarrobo.com. Y bueno, nada. Esto es el producto de tanto sacrificio. Así que vamos a verlo. Acá lo ven. El nuevo showroom de dealcarrobo.com. Vamos a armar todo lo que es la parte de dealcarrobo. Adelante todo lo que es la parte de muebles modernos. Tenemos, bueno, sillas que tenemos ahí ya para armar todo esto. Falta traer muchas cosas que las estamos trayendo justo en este momento. Y bueno, ahí arriba tenemos las oficinas. Y bueno, vamos a mirar un poquito las oficinas también. Esta es la oficina, ¿sí? Que vamos a estar inaugurando y atendiéndolos desde acá, desde fin de este año. Con una vista hermosa a la autopista. ¿Sí? Así que, bueno, nada. Feliz, feliz de poder haber conseguido todo esto. Y agradecido de corazón a todos nuestros clientes que siempre nos compran, que nos recomiendan, que confían en nosotros. Esto hubiese sido totalmente imposible sin el apoyo incondicional de todos los clientes que no solo son clientes, sino son amigos que hemos hecho durante todos estos años. No hay más que agradecer a ustedes, agradecer a Dios por todo esto y nada, nos vemos en otro video. Gracias, gente. Chao. 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 ¡Gracias!